Vamos a continuar nuestro tema acerca de sanidad. Empezamos hace dos semanas siguiendo a Jesús sanador. Y hoy queremos ver un tema que se llama embajadores del reino. ¿Qué es un embajador? Esta semana hubo embajadores que llegaron al país porque tuvimos un evento especial a nivel de gobierno. ¿Qué es un embajador? Un representante. Es un representante, un diplomático, tenemos diferentes nombres para ellos. Tal vez es el diplomático de más alto rango de una nación lejana. Y los propósitos de los embajadores son varios. Representan a la nación lejana en el país local. Un segundo objetivo es protegen a los ciudadanos de la nación lejana que están en el país local. Y de hecho, si hay una embajada, un local, se considera como parte del territorio soberano del país lejano. También, el embajador trabaja por los intereses comunes del país local y el país que él o ella representa. Tratados o negocios que se están haciendo, intereses comunes de las dos naciones. Y también el embajador en el país local es como el contacto, el que siente lo que está pasando en esta nación para notificarle a los líderes de la nación lejana. Entonces, el presidente o los líderes de la nación lejana podrían llamar al embajador, ¿qué está pasando aquí con respecto a tal cosa? Antes de que hubiera comunicaciones globales como lo que tenemos hoy día, comunicación rápida. Los embajadores tenían poderes especiales. Tenían poderes que se llamaban plenipotenciarios. Una palabrota de este tamaño, ¿verdad? Plenipotenciario. Ellos eran, podían decidir para la nación lejana estando en el país local. Después de la comunicación moderna, pues ya no es tan necesario, porque se puede llamar al presidente de la nación lejana para ver si entramos en guerra o qué sé yo. Pero, a lo largo de los siglos, los embajadores tenían poderes muy fuertes, muy delegado poder de su rey y de su presidente. Tal vez una idea que podríamos darnos es un poder generalísimo que usamos en este país para comprar y vender y actuar en base a otra persona. En la historia, los embajadores, hace 200 años, en 1815, fue que las naciones se unieron a definir bien qué es el embajador. Pero en la historia, dice, habla de unos gobiernos italianos en el siglo XVII, que empezaron a mandar embajadores a otras naciones para negociar. Nosotros también podemos ver que Moisés, en Números capítulo 20, mandó emisarios al rey de Edom para pedir permiso de pasar a través de su terreno. Entonces, verdad, a lo largo de los siglos siempre ha habido un poder delegado en otras personas. So, throughout history, we can see that this idea of delegated power has always existed. La Biblia nos llama embajadores de Cristo. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo, cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Hablamos, en nombre de Cristo. Digan eso, hablamos en nombre de Cristo. Casi todos los evangélicos, cuando terminamos de orar, decimos, en el nombre de Jesús, amén. Lo que está detrás es esto, es hablar en nombre de Cristo. Y a veces no sé si nuestras oraciones pueden ser realmente en nombre de Cristo. Señor, que gane la liga, en el nombre de Jesús, amén. Señor, que gane la liga, en el nombre de Jesús, amén. En este mismo pasaje de 2 Corintios 5, unos versículos antes, es que dice, que somos nueva criatura, nueva creación. Y entonces, Jesús nos convierte, nacemos de nuevo y nos convertimos en embajadores de Él aquí en la tierra. Y ahí, en 2 Corintios, habla del ministerio de reconciliación. Y nuestro objetivo como embajadores es reconciliar al mundo con Dios. Cuando rogamos, vuelvan a Dios, dice esta traducción. Pablo, inclusive, se llamó embajador en cadenas. Estando en cadenas, en prisión, escribiendo una, la epístola de los Efesios, dice, soy embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo. Embajadores del reino de Dios. Y en algunas semanas pasadas, hablamos acerca del reino de Dios. Básicamente, el reino de Dios es el lugar donde Dios reina. Y el reino de Dios, en un sentido, ya vino, y en otro sentido, está viniendo, y en otro sentido, va a venir. Y en un cierto sentido, el reino de Dios ya vino. Pero en otro sentido, todavía viene, y en otro sentido, todavía viene. Si yo estoy en desobediencia, Dios no está reinando en esa sección de mi vida. En el momento que yo empiezo a obedecer a Dios, el reino de Dios creció en mi vida. Entonces, cuando decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, también implica a nosotros. ¿Verdad? Entonces, el reino, a veces, se habla de un, ya vino, pero todavía no. También, hace unas semanas, dijimos, que en el reino de Dios, hay sanidad. Dios nunca quiso, que hubiera enfermedad en la tierra. Dios nunca quiso, que hubiera muerte, o sí. Y en el reino final de Dios, no ha habido muerte, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad. Y en el reino completo de Dios, no habrá muerte, no habrá tristeza, no llorar, no enfermedad. Entonces, hace unas semanas, dijimos, la enfermedad es un anticipo de la muerte. Y que la sanidad es un anticipo de la resurrección. La sanidad es un anticipo, digo, la enfermedad es un anticipo de la muerte. Y la sanidad es un anticipo de la resurrección. Entonces, una manera de orar, por las personas, y por nosotros, por más sanidad del Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Y entonces, la sanidad, la podemos explicar de esa manera. Y si lo entendemos así, es la voluntad de Dios, la sanidad de todos. Porque allá, en la eternidad, todos van a ser sanos. Y al orar por alguien, decimos, Señor, dame un anticipo de esa resurrección. Entonces, ahorita, si Lidieta está con un dolor de cabeza, decimos, bueno, en la eternidad, ella no va a tener dolores de cabeza. La sanidad de ella es la voluntad de Dios. Y lloro por ella, y le digo, Señor, dale un anticipo de la resurrección. Pero, a veces, el reino viene ya, a veces está viniendo, y a veces vendrá. Pero, a veces, el reino ya vino, a veces viene, a veces viene, a veces viene, y a veces no está aquí todavía. Lo que sí sé es que nada lo detendrá. Entonces, ¿verdad?, me cambia una manera de orar por las personas. La semana pasada, Rodney nos estaba hablando, y él nos dijo que, yo debo de imponer manos, yo debo de orar por personas, pero los resultados, son problemas de Dios, no míos. Last week, Rodney was saying that, it's our duty to pray for people, to lay hands on people, and pray for healing. But the results, that's God's problem. Yo soy embajador del reino, el Rey del Cielo desea sanidad, y yo debo de ministrar como él. I'm an ambassador of the kingdom, and he's the one who has the power, but he wants healing, so I should act for his will. Y como embajador local, yo debo de velar por los intereses comunes del enfermo y de Dios. And as a local ambassador, I should search for, and for the common interest of this sick person, and also for God. ¿Estamos de acuerdo? Do you believe that? Hace 15 días también hablábamos de diferentes maneras en que las personas, o las iglesias, las denominaciones, tratan de explicar cuando no se da la sanidad. Two weeks ago we spoke about different ways that people explain, and different denominations explain, why sometimes we don't receive healing when we pray for it. And one of the things we said is that healing is a mystery. But just because it's a mystery doesn't mean I shouldn't stop trying to reach it. Y uno de mis objetivos en esta serie es quitarnos un poquito del misterio, estudiarlo, entender la sanidad un poquito más. One of my objectives in this series that we're starting is to study this topic a bit more and take away the mystery. Y otro objetivo es que empecemos a orar más, empezar a movernos más, por lo menos orando, y después vamos a estar viendo también más resultados. And another objective I have is that I want us to pray for it more and I want to see more results. Quiero comenzar estudiando una historia en la Biblia cuando Jesús sanó a un hombre. So today I want to start with the story in the Bible of when Jesus healed a man. Y en esta historia Jesús sana en un día sábado. In this story Jesus heals on a Sabbath, on a Saturday. Y esto era muy problemático para los líderes religiosos. Y yo creo que Jesús a propósito a veces buscaba sanar en sábado solo para exponer su religiosidad. So I think Jesus even did it on purpose. He went around healing on Saturdays to expose their religiosity. Y como hemos hecho en algunas ocasiones en este mes pasado, vamos a hacer un estudio interactivo con todos nosotros. So what I want to do right now is something we've done a couple times before. I want to do an interactive study of this passage with you guys. Voy a relatar la historia. Viene en tres evangelios y el relato viene de los tres. Entonces si me siguen en alguno, no va a tener todo lo que voy a decir. Está en Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 6. Si están anotando. Ya no me acuerdo. Vean la grabación. Somewhere in Mark. Mark 3. Mark 3. Jesús entró un día sábado en la sinagoga y ahí estaba enseñando. Y había allí un hombre que tenía deforme su mano derecha. A man was there whose right hand was shriveled. Y habían maestros de la ley y fariseos que estaban presentes, que estaban viendo, tratando de acusar a Jesús y viendo a ver si él sanaba en sábado. Y le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en sábado? Y le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en sábado? Y Jesús les dijo, ¿Acaso ustedes, si ustedes tienen una oveja, que en sábado se cae en un hoyo, no la sacarían? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y entonces, Jesús le dijo al hombre que tenía la mano deforme, Ponte de pie, aquí delante de todos. Y después Jesús le preguntó a los maestros de la ley, que estaban tratando de acusarlo. ¿Qué es lícito hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Dar vida o quitarla? Y se quedó Jesús con enojo, mirándolos a todos. Y con tristeza profunda en su corazón, al ver la dureza del corazón de ellos. Y después le dijo al hombre que tenía la mano deforme, extiende tu mano. Y cuando el hombre la extendió, fue restaurada, igual que la otra. Pero los maestros de la ley, estaban enfurecidos. Y empezaron a ver cómo acusar a Jesús. Y después salieron y empezaron a tramar con los herodianos, cómo matar a Jesús. Y ahí termina el relato. Pusieron atención. Ok, pónganse de pie y pónganse en grupos de dos o de tres personas. Y ya les voy a dar instrucciones. De pie, en grupos de dos o tres personas. Ok, y estas son las instrucciones. ¿Alguien no tiene grupo? Ok, listos en grupos. Ok, el más bajo en estatura de los grupos va a contar la historia. Y los otros dos van a ayudarle si se traba. Muy bien, ahora voy a relatar la historia una vez más. Y lo que quiero que hagan es que cierren los ojos y traten de imaginárselo. Y después vamos a discutir la historia juntos. Y después vamos a discutir la historia juntos. Un día sábado, Jesús entró en la sinagoga y ahí estaba enseñando. Y había un hombre allí que tenía la mano derecha deforme. Y los escribas y los maestros de la ley estaban tratando de acusar a Jesús y le tenían el ojo puesto a ver si sanaba en sábado. Y le preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en sábado? Y Jesús les respondió, ¿acaso si ustedes tienen una oveja que en sábado se cae a un hoyo, no la alcanzarían y la sacan? Y Jesús les preguntó, si tienen una oveja que se cae a un hoyo en sábado, ¿podrías entrar en sábado? Sí es permitido sanar en sábado. Es lógicamente sanar en sábado. Y después Jesús le dijo al hombre con la mano deforme que se pusiera de pie frente a todos. Y luego Jesús le dijo al hombre con la mano derecha de pie frente a todos. Y les preguntó a los maestros, ¿es lícito sanar, hacer el bien en sábado o hacer el mal? ¿Es legal dar vida o quitarla? Y los maestros de la ley se quedaron callados, no tenían respuesta. Y Jesús se les quedó mirando con enojo. Y con profunda tristeza al ver el corazón endurecido de ellos. Y después le dijo al hombre con la mano deforme, extiende tu mano. Y conforme la extendió, fue restaurada completamente, igual que la otra. Y los maestros de la ley, estaban enfurecidos y tratando, empezaron a discutir cómo acusar a Jesús. Y después salieron y empezaron a hablar con los Herodianos, a ver si podían matar a Jesús. Y se cierra el telón. Vamos otra vez a hacer observaciones. ¿De qué trata esta historia en general? Les pregunto a ustedes. El amor de Dios. ¿Qué más? La autoridad y el poder de Dios. La poder y la autoridad de Dios. ¿Perdón? La sanidad de hacer el bien. Healing. Ajá. Quebrantando esquemas religiosos. Muy bien. Changing religious thought patterns. Bien, vamos a ir observando la historia poco a poco. So let's go through this story, step by step. Entonces dice que Jesús entró un sábado en la sinagoga y estaba enseñando. ¿Qué podemos aprender de Jesús al hacer eso? So it starts by saying that Jesus entered the synagogue on a Sabbath and he was teaching. What can we learn from Jesus because of that? Ok, que Jesús era un maestro y él conocía bien el libro de la ley. Jesus was a teacher of the law and he knew the law very well. Bien, ok. ¿Qué más? Él estaba seguro de quién era. Ajá. Jesus knew who he was. Luz. A ver, alguien denle un chocolate a ella después del culto, ok. Como embajador del reino de Dios, él estaba representando a Dios. Ajá. As an ambassador of the kingdom of God, he was representing God there. Someone should give her a chocolate. Ok. Entonces, después dice que había allí un hombre que tenía la mano deforma, estaba en la sinagoga ese día. ¿Qué podemos aprender de él al estar ahí? And we can see in the next step in the story is that there was a man with a shriveled hand who was in the synagogue. What can we learn about that? Él estaba buscando el poder de Dios, posiblemente. Ajá. This man was searching for the power of God, very possibly. Ajá. Que hay necesidad. Exacto, hay necesidad en todo lado, no importa qué día es. Es decir, la enfermedad no toma días de fin de semana. Ajá. We can see that there's always need somewhere. There's always someone sick. Sick doesn't, the sickness doesn't stop on weekends. Ajá. Magali está preguntando si una persona con una deformidad no podía entrar en la sinagoga. La verdad no sé, pero ahí estaba. Ajá. Magali está preguntando si una persona con este tipo de deformidad no podía entrar en la sinagoga. Y no estoy seguro, pero él estaba ahí de todo. Posiblemente era mendigo, porque tal vez le impedía trabajar bien, no sé, no sabemos. He was probably one of the beggars who would be at the temple, because he probably couldn't work properly. ¿Qué podemos aprender? Ajá. Llegó con fe. Es posible que llegó con fe. La Biblia no lo dice, pero es posible que buscaba sanidad. It's very possible that this man came to the synagogue searching for healing with faith, but we're not sure. Ajá. Daniel. Ah, su enfermedad era un anticipo de la muerte. Otro chocolate por allá. Ajá. His sickness was a foretaste of death. We've got another chocolate. Ajá. Ok. Dios usó la sanidad como un instrumento para enseñarle a la gente. Después dice, perdón, que estaban los escribas y los fariseos tratando de acusar a Jesús y viendo a ver si él sanaba en sábado. Then it says that the scribes and the teachers of the law were watching Jesus to see if he would heal on the sábado and accuse him. ¿Qué podemos aprender de ellos al estar con esa actitud? What can we learn about them because of their attitude? Ajá. Ok, aunque la enfermedad no tiene días libres, Dios en su soberanía sabe el día de tu sanidad. Ok. Even though sickness doesn't take days off, God has a specific day set for your healing. Muy interesante, bien. Ajá. Dios estaba mostrando que el reino estaba viniendo en ese momento. God was showing that his kingdom was coming right then. Ajá. Ellos se supone que estaban con la ley y estaban enjuiciando a Jesús y condenándolo por detalles. Ajá. Se aferraban más a la ley que a la moral propia. Ajá. The teachers of the law cared more about the law than about others. Ahí quiero aclarar un poquito. No era solamente la ley dicha por Dios, sino la ley de las tradiciones que ellos mantenían como de igual fuerza. Ajá. Que siempre vamos a encontrar juicio cuando nosotros estamos obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. We're always going to find people who are going to judge us if we're going to do the Lord's will. Ser embajador del reino significa que mi nación principal es la de allá. To be an ambassador of the kingdom means that the kingdom is my main country. Ajá. Cruz. Do they want to lose their power over the people? Los maestros de la ley no querían perder el poder que ellos tenían sobre la gente. The teachers of the law didn't want to lose the power they had over the people. Do they want to lose their power over the people? Ajá. Y estaban metidos tan, tanto en su religiosidad y su ley que no veían lo bueno que estaba haciendo Jesús. The teachers of the law were so focused on the law that they couldn't see that what Jesus was doing was good. Después lo que hizo Jesús fue le dijo, bueno ellos le preguntaron, ¿es lícito sanar? Y Jesús les dijo, ustedes mismos si se les cae una oveja en un hoyo, en sábado lo sacarían. ¿Cuánto más vale el hombre que una oveja? Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús al haberles dicho esto a estos maestros? Ellos querían acusarlo de trabajar en sábado. Ajá. They wanted to accuse him and catch him because of he worked on the sábado. Él estaba cantando la hipocresía a ellos, ¿verdad? Ellos, cuando estaban protegiendo su propiedad, una oveja, entonces sí romperían un poco las tradiciones, pero por un hombre no lo harían. Jesús está mostrando que ellos eran hipocriticos en un sentido, porque cuando tenía que ver con algo que era ellos, su maestro, entonces ellos aburrían las leyes y tomaban las maestras. Pero porque era una cura de alguien, ellos no importaban de eso. ¿Algo más que podemos aprender de esto? Ok, a veces hay conflicto de intereses y entonces hay cosas buenas que no suceden porque otras personas tienen otra cosa. Jesús estaba demostrando que el obedecer es mejor que el sacrificio que es algo que se menciona en el Antiguo Testamento que después lo que hace Jesús es que le dice al hombre con la mano deforme que se ponga de pie en el centro de la sinagoga que podemos aprender de Jesús al pedirle al hombre que haga eso les iba a dejar boqueabiertos a la gente Él tiene la autoridad de hacer bien el poder iba a demostrar el poder hay otras sanidades que Él hacía en secreto, se iba de la multitud y esta la hizo al revés trajo en el centro de la sinagoga pero antes de sanar les hace otra pregunta a ellos Él dice ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿dar vida o matar en sábado? y dejó al hombre ahí de pie así ¿verdad? y este pobre hombre con la mano de sábado se quedó ahí por un tiempo Álvaro, ajá 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Es lo que se llama la hipocresía porque ellos, él le estaba dando vida a su mano, o Dios le estaba dando vida a su mano y ellos estaban tratando de matar al Hijo de Dios. Entonces hay una ironía interesante allí. Algo más que podemos aprender. Después, al final de esa frase, Jesús dice, es lícito hacer el bien en sábado. De hecho, ya no lo deja en preguntas, sino lo dice. Él estaba demostrando que habían huecos en sus tradiciones y problemas con las tradiciones de ellos. Él estaba mostrando que había huecos en su religión. Ajá, Betty. Ajá. Nos estaba enseñando la palabra de Dios a hacer lo mismo, a ser embajadores del reino. Ajá. No siempre lo legal va a ser correcto delante de Dios. No siempre lo legal va a ser correcto delante de Dios. Eso es muy interesante. Ahí me encontré una foto que dice, lo que es legal no siempre es moral. Y, ¿verdad? A veces nos enredamos con lo que es legal, pero tenemos que devolvernos a lo que es correcto. Sometimes we get wrapped up in wondering what's legal and what isn't, but sometimes we need to step back and say what is moral and what is... La moral es la ley interna. Our moral is our internal law. Lo legal es la ley externa. Para ellos la ley estaba por encima de hacer el bien. Ajá. Estaba por encima de todo. For them, the law was above everything else, even doing good. Y la ironía que no rompían la ley al ir a planear matar al Hijo de Dios. And it's kind of ironic that they think to go, that planning Jesus' death is not. Ilegal. Ilegal. Y entonces, lo siguiente que sucede es que Jesús sana al hombre y le dice, extiende tu mano y es restaurada completamente, igual que la otra. And the next thing that happens is that God tells this man to stretch out his hand and it's healed, just like his other hand. ¿Qué podemos aprender de Dios al hacer esto de esta manera? What can we learn about God by healing in this way? Dios estaba dando una oportunidad de apoyo a él de Dios en el reino de Dios que estaba a manos. Ok, entonces Dios estaba trayendo el reino de Dios a la vida de este hombre La sanidad vino en dice, extiende tu mano y cuando la extendió fue sano ¿Qué otras alternativas en vez de extender la mano pudo haber hecho este hombre? No extenderla No, no, sáname aquí porque esto es lo que yo dije Mostró un ejemplo de la fe de este hombre Él creyó lo que Jesús le dijo extiende y él extendió Jesús también pudo haber dicho bueno el hombre pudo haber escuchado a los otros líderes en lugar de a Jesús muy buena observación ¿A quién vas a escuchar? Muy bueno Muestra también el coraje de Jesús Jesús estaba cantándoles el asunto Aquí tengo una en la firmina Éxodo 31 donde describe la ley dice el día sábado no vas a trabajar Pregunto ¿Jesús trabajó? Aquí podemos ver en Éxodo el texto donde describa mucho dice ¿Qué hizo Jesús para sanar a este hombre? Nada más y eso no era ilegal en sábado El problema para los maestros de la ley es cuando Jesús le decía al paralítico recoja tu cama y camina y así hacer trabajo pero aquí en la sinagoga ni siquiera trabajo hizo Entonces aunque ellos estaban tratando de ver si sanaba en sábado para que no trabajara Jesús no trabajó dio una orden y el extender la mano no era contra esta ley igual los fariseos no hicieron ningún esfuerzo ellos fueron maquinando para nada ellos igual estaban maquinando a ver cómo acusar a Jesús y Jesús estaba exponiendo otra vez la religiosidad de ellos de hecho en Marcos 2 en los versículos antes de este relato Él dice yo soy el Señor del sábado hay otro aspecto muy interesante y es Jesús en algún momento se enojó con estos y les estaba mirando con una mirada de enojo dice y es tal vez el enojo más fuerte que le vemos a Jesús en la Biblia que podemos aprender de Jesús al reaccionar de esta manera más duro que Jesús tenía emociones como todos ajá ajá que Jesús tenía mucha pasión y era un enojo santo lo que Él estaba teniendo ajá que enojarse no es pecado porque Jesús nunca pecó el pecado es quedarse en el enojo ajá el pecado es quedarse en el enojo ajá él sabía la manera correcta y esta gente no quería entender el enojo de Jesús era justificado tenía un propósito como embajador Él defendía con vehemencia las cosas de su reino hay que comprar una bolsa de tapitas ajá ok 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 no tomemos liviano la ley ok no tomemos liviano la ley ok es importante lo que está diciendo Sherman no tomemos liviano la ley y Jesús nunca quebró las leyes de Dios nunca quebró las leyes de Dios quebró las tradiciones y las disqueleyes de la gente ajá darle le enojó principalmente la dureza del corazón dice que se entristeció de gran manera la dureza del corazón y le sigue enojando Jesús estaba triste por la actitud de ellos y dice en el pasaje que Jesús les hizo una pregunta y ellos se quedaron callados no tenían respuesta que podemos aprender de ellos al no responder que ellos estaban malinterpretando la ley que más acomodándola es lo que dice Mauricio bien ajá tal vez al quedarse callados ellos fueron sabios ¿cuántos han peleado con Dios? sí Jesús los puso en jaquemate sabían que la respuesta iba a atentar en contra de lo que ellos estaban defendiendo algo más que podemos aprender de ellos al quedarse callados ¿qué otras alternativas tenían ellos? sabían que todo lo que digas será usado en tu contra ¿verdad? ajá sí ellos estaban enfurecidos dice ajá y después ellos empezaron a discutir cómo acusar a Jesús y después salieron y a negociar con los herodianos cómo matar a Jesús ¿qué podemos aprender de ellos al hacer al reaccionar de esta manera? ¿qué podemos de ellos la luz? la luz estaba exponiendo las tinieblas que ellos estaban viviendo estos maestros y ellos preferían extinguir la luz que ver sano a un hombre y ellos preferían la luz que ver a alguien healed ajá ok esto es algo similar a lo que hacemos nosotros ¿verdad? a veces Jesús nos confronta y después vamos a buscar nuestra propia ruta sometimes we do what the Pharisees did Jesus confronts us we can't answer back but then we go try to find another way to do things done ajá ellos ellos se supone que eran representantes de la ley y estaban negociando con los herodianos que eran los enemigos de ellos también ajá ellos estaban muy contentos con la vida que ellos tenían establecida y no querían y tanto que podían defenderla con sus enemigos inclusive en vez de aceptar la derrota intelectual que les hizo Jesús fueron a ver cómo resolverlo por sus propios caminos eran hipócritas ajá ellos estaban ciegos a mí me impresiona de que estaban imagínense la euforia en una sinagoga cuando Dios sana a un hombre y ellos estaban furiosos ahora apliquemos esto hoy en día un momento este tipo de cosas sucede también hoy en día de qué manera sucede esto hoy en día tenemos tenemos que entender que solo a través de Jesús podemos ver el poder de Dios ok a veces pasa que vamos primero a buscar las soluciones nuestras pedirle a la ciencia a los doctores y no le pedimos la sanidad a Dios sometimes we first go for healing we go to doctors we go to nature instead of going to God first ok las personas tienen problemas alrededor nuestra y simplemente siendo bondadoso saludando con cariño abrazando estamos trayendo sanidad a ellos people around us have problems all the time just by saying hello or God bless you or opening the door that could bring healing to that person cintia se nos olvida que somos embajadores y que somos embajadores del reino de Dios we often forget that we're ambassadors and we're ambassadors of the kingdom of God a veces emitimos juicios con las personas y en lugar de amarlos en lugar de alcanzar los quiero contarles una una un testimonio que me sucedió hace un par de meses I want to tell you a testimony it happened to me a couple months ago I went to a congress here in San Jose and we were speaking about healing y pideron quienes en el en el en el grupo estaban enfermos ese día estaban en dolor que vinieran adelante a ser ministrados y después dijeron bueno ahora de los que están sentados venga uno con uno de los que están delante a ministrarlo entonces yo me levanté y fui donde una señora que estaba ahí llorando y las instrucciones que nos dieron fueron muy simples pregúntele qué tipo de sanidad está pidiendo después pregúntele a Dios cómo orar después ore de la manera en que Dios indicó y después vuelva a preguntarle a la persona si hay algún resultado con la oración entonces yo voy y esta señora es una señora chiquitita y estaba obviamente muy adolorida y yo le pregunté le digo en qué puedo orar por ti y yo me dije uy me dice que la atropelló una motocicleta y yo pensé dentro de mí si supieras en qué vehículo vine a este congreso pero no dije nada y entonces y si hubo una oportunidad en hacer juicio y yo de seguro se metió pensé y ya me empieza a explicar de que ella es sorda en un oído y entonces ella no escuchó de que el timbre de cruzar la calle ya había parado y cuando se dio cuenta ya estaba a media calle se devolvió y pum la atropelló la moto entonces yo empecé a orar y yo Señor Espíritu Santo ven y consuélala etc y de repente en mi mente yo tengo la sensación de una palabra perdone entonces yo le pregunto señora y usted ya perdonó al motociclista y la señora dice sí sí claro que sí me dice ok y te perdonaste a ti misma le digo sí sí también entonces yo seguro escuché mal pero de mi mente en mi corazón yo volví a sentir que era importante orar para que ella perdone pero pero en mi corazón continué a sentir que era importante para ella orar y perdonar perdonar y entonces empecé a orar y como que la vi por pedacitos y entonces bueno señor que sus músculos puedan perdonar al motociclista que sus huesos puedan perdonar al motociclista que sus nervios y así sucesivamente seguían llorar de repente empezó a llorar la señora así en voz alta y en verdad seguí ministrándola y obviamente Dios estaba haciendo algo y después de ministrarla un rato le pregunté ¿te sientes mejor? y me dijo sí sí me siento mejor y en eso terminó el tiempo de ministración y ella se sentó otra vez la busqué el día siguiente y no la vi pero tampoco es que se levantó y ya se sentía bien todavía se veía dolorida regresando a su asiento y yo pregunto ¿hubo sanidad? sí o no y mi pregunta es ¿hacía sanidad? sí el reino creció en ella y como vimos hace unos días la enfermedad a veces los occidentales tratamos de ver por pedacitos a las personas pero si ella se reconcilió en parte y quitó juicio contra el motociclista eso es sanidad y ella dice que también se sentía mejor en su cuerpo aunque todavía eso estaba por terminarse entonces hay un aspecto importante de que el reino creció y si yo me voy de ahí diciendo es que te faltó fe señora o diciéndole que Dios no quiso que fuera sana todavía yo me puedo ir tranquilo diciendo el reino creció y hay más luz en su vida y hay un aspecto estudiando las sanidades de Jesús en la Biblia hay un aspecto que aparece muy comúnmente y es el aspecto de la compasión dice que Jesús es movido en compasión por las personas y hay muchos relatos de esto y no voy a tomar el tiempo de leerlos todos pero aún en la tumba de Lázaro del versículo más corto de la Biblia ¿cuál es? Jesús lloró y Jesús tuvo compasión de las personas allí y vez tras vez ¿verdad? Él se ve que Él tuvo compasión de las personas y oraba por sanidad los dos ciegos dijeron Señor hijo de David ten compasión de nosotros y Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos y les trajo sanidad Jesús al ver personas enfermas o desconectadas con el con el reino Él tuvo compasión de ellas y eso es algo que yo creo que es importante de nosotros a la hora de ser embajadores del reino es tener la compasión que Él tuvo por las personas hace años estuve en un lugar donde trajeron un ministro y todos los que estábamos siendo orados estábamos ahí en una fila y Él llegó a sea sana y te empujaba sea sano y te empujaba sea sana y te empujaba y Él iba a la línea diciendo yo no sentí la compasión del Señor de señores y tal vez Dios puede sanar de esa manera pero yo quisiera que en esta iglesia seamos conocidos por la compasión a la hora de orar unos por otros embajadores del reino tienen la actitud del rey yo quiero preguntar si hay personas aquí esta tarde que tienen dolor pasen adelante pasen adelante si tú estás adolorido aquí ven adelante ya voy a orar por ti sea sano sea sano acomódense aquí en esta sección y a todos los embajadores que se quedaron sentados vengan y ministren uno por uno a las personas que se pusieron de pie uno por uno te pones de pie delante de la persona y le entrevistas rápidamente que puedo orar por ti y después le pides a Dios como quieres tú ministrar a esta persona y empiece a orar a ver cuántos embajadores hay a ver si no les quito los chocolates ajá esta es una oportunidad de crecer de pie delante de la persona enfrente con tus ojos abiertos vamos a orar ocupo más embajadores por favor si tú tienes dudas no importa ven y ejercítate un poquito y pueden acomodarse un poquito para que no estén aquí hay varios que están necesitan representantes del reino de los cielos por favor una más aquí y si tú estás sentado ahí empiece a orar por ellos que el reino de Dios aparezca y venga y se dé en este momento y si aún estás sentado por favor para los que están aquí Señor Señor tú eres el rey de reyes y tú eres Jesús sanador te pido que a través de tus embajadores Señor tú ministres plenitud tú ministres shalom en estas vidas Lord Lord I ask that through your ambassadors you may minister shalom minister completeness fullness venga may your kingdom come Lord trae trae shalom Señor t p 1 1 2 Gracias por ver el video 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 Aba Padre Padre Aba Padre Aba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video